Estamos hablando de uno de los deportes más lesivos del mundo, ¿vale? La escalada tiene una tasa de incidentes de lesión altísima, ¿vale? Y eso es por algo, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy os voy a hablar un poquito de mi trayectoria en las lesiones y mi estado actual en las lesiones, ¿vale? Porque es un poco catastrófico, por así decirlo. Me lesioné los codos, esa es la primera lesión que tuve. Codo de golfista, ya lo he explicado en otro vídeo. Y es una lesión larga, es una lesión también compleja y en ese momento yo me asusté porque dije, hostia, no es una lesión muscular, no es una rotura de fibra, no es algo que yo conozca o que yo haya podido experimentar en un pasado, ¿vale? Es algo diferente. Esa fue mi primera lesión y me duró varios meses y luego cuando me puse más fuerte pillaron las lesiones de poleas. Estaba en un rockodromo old school, el Pío Aroja, ya lo conocéis, lo tenéis en el canal, os dejaré por ahí el vídeo. Y claro, luego empezaron las lesiones de poleas y es algo diferente también, es una rotura del tendón, ¿vale? Entonces el tendón, como sabéis, no lleva el mismo ritmo que el músculo, tarda mucho en regenerarse. Uy, va, hostia, puta. Tarda mucho en regenerarse y tienes que tener mucha paciencia porque a medida que... Coño, la puta. A medida que lo fuerces un poquito, ya o se vuelve a romper o te vuelve el dolor y tal. Entonces, mi estado actual, ya sabéis que este verano, a finales del verano, septiembre, o sea, principios de septiembre, si no me equivoco, tuve una reunión con el anterior seleccionador del equipo vasco y bueno, pues nos puso a mí y a Sebas una tabla de entrenamiento para seguir todo el rollo. Y bueno, las primeras semanas muy bien, luego sí que es verdad que caí enfermo y esto pues se truncó un poquito porque no podía entrenar de la misma intensidad, no podía seguir el entrenamiento. Entonces, eso hizo que mi estado físico caiese un poquito porque estuve enfermo un mes. Yo no he dejado de hacer vídeos, como sabéis, y no he dejado de apretar en los momentos en los que se requería apretar, ¿vale? Para los vídeos, desde luego. Porque yo soy consciente que si no subo contenido que sea vistoso en bloques llamativos, duros y tal, pues no es lo mismo de interesante. Con el vídeo de este, de Salamanca, de la ola, con ese vídeo me jodí este y este dedo. Porque siempre hay que tener en cuenta que yo cuando voy a grabar es algo... no es lo más fácil, ¿vale? Yo lo experimento así, ponerme delante de todo el rocódromo con una cámara, un micrófono, haciendo tomas falsas o repitiendo frases o lo que sea o cogiendo ángulos del mismo bloque, tal, esperando a que no haya gente. Es como... socialmente es un poco incómodo. Yo lo experimento así, yo no me siento incómodo del todo. No es cómodo eso, es algo que te estás exponiendo a miradas, te estás exponiendo a críticas, te estás exponiendo a molestar a la gente, te estás exponiendo a un montón de cosas. Entonces no es fácil y aprietas más o aprietas más rápido o descansas menos porque quieres terminar ya. Y bueno, eso es lo que me pasa a mí con el tema de los vídeos y lo que me pasó en Salamanca y me jodí los dedos por no dar el descanso suficiente por la ansiedad esa que te genera, ¿no? Y luego también justo volví de ahí y tuvimos lo del factory, lo del salto al jamón, el tema de Halloween. Y ahí también noté dolores y tal. Luego fui a la rauna un día y me jodí los lumbricales, pues un poco como un cúmulo de mierdas, ¿sabes? Que no me han dejado seguir el entrenamiento como yo quería. Bueno, pues no puedo hacer campus, no puedo hacer diferentes ejercicios que en el entrenamiento pues están, ¿no? Entonces ahora mismo estoy en un proceso en el que estoy intentando tener sesiones escaladas sin sentir dolor, ¿vale? Porque esa es una de las cosas que más te curan, al fin y al cabo, o de lo que yo he experimentado a nivel personal, son las que más te curan. Es muy curioso eso. Es muy curioso. Y tienes unas cuantas seguidas sesiones sin dolor, sin hacer el bestia, obviamente. Pero claro, si tienes una en la que sientes dolor, ya hayas cortado el proceso, tío. Es muy curioso. Yo lo vivo así. Igual no es así. Y la gente que sabréis, pues tendréis más en consciencia el tema. Así que nada, ahora estoy en ese punto intentando crear contenido de forma que tampoco apriete mucho o un contenido diferente. Con el tema de Urgul y tal, pues ahora no puedo hacer ciertos bloques, no puedo ir a crear ciertos bloques. Por eso estoy hablando con gente como Mikel Iñazichoro, para ver si viene a liberar ciertos bloques que yo ahora mismo no puedo liberar, ¿sabes? Aparte de que hay algunos que son muy duros, ¿eh? Por eso le he pedido ayuda a este chico, a Mikel Iñazichoro, todos lo conocéis. Para ver si puede liberar algunos bloques. Si queréis verle liberando alguno de los bloques que estoy abriendo, ponerlo en los comentarios y animarle a que lo haga. Y un día pues se vendrá y lo tendréis en el canal. Hoy lo que vamos a hacer va a ser un poquito de suspensiones y vamos a escalar chill, ¿vale? Boulder moderno, pero lo más chill posible. Os voy a dar comentarios también o consejos de cómo hacer las suspensiones si estás lesionado, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer un poquito de races arriba y luego suspensiones, ¿vale? Terminaremos con un poquito de bloque, pero muy sencillo desde luego y súper controlado. No queremos jodernos. La idea es no sentir dolor en la sesión de hoy. Así que vamos a intentarlo. No hay mucha gente de momento. Espero que no se ponga esto petado. Así que vamos con ello. De chill. Las poleas que tengo lesionadas básicamente son de los dedos anulares y de la mano derecha, el lumbrical. Todo refiere de estos dedos, ¿vale? En esas dos manos. Sí que me ayuda a ponerme un poquito de tape para prevenir, forzar el dedo. Este sería el vendaje en X, pero así como he hecho rápido, ¿no? Con el arque no puedes cerrar el dedo yo creo que es suficiente, tiene movilidad, pasa la sangre y me quita tensión a la hora de arquear. Ahora sí que sí, vamos. La idea en principio va a ser movilizar, coger todo cantos y ver sensaciones, ¿vale? A ver hasta qué punto podemos ir calentando poco a poco, suave, suave, sin notar dolor. Vamos a escalar fácil, sin coger regletitas y todo cantos buenos. Estamos calentando. Hay que recordarlo. Vamos a intentar notar un poquito de extenuación, ¿vale? Pero sin llegar a forzar ningún paso que supere el 60% de la fuerza que puedas hacer. Tiene que estar un poquito adecuado, ¿vale? Hay que pensar en ello. Este vídeo se podría llamar cómo tener una sesión de escalada con una polea jodida. Vamos a hacer cuatro veces esto y luego vamos a las suspensiones, ¿vale? Hasta notar extenuación y un buen descanso para dar tiempo a que se recupere el músculo. La idea es tocar y tocar, agarrar cada vez con un poquito más de fuerza las presas, ¿no? Pero no... que la fuerza no se vea dada por la dificultad del agarre, o sea, de la regleta, sino por tu intención propia de darle la fuerza que tú quieras, ¿no? Poder apretar un poquito igual de más agarres cómodos, ¿vale? Eso es... señal de que estás agarrando cosas que te vienen bien para calentar. Igual hoy esos taladros de fondo están seteando ahora en la parte de abajo, pero vamos a hacer, pues, un poquito de suspensiones, ¿vale? Una sesióncita de suspensiones de chill, tiene que ser muy de chill. Vamos a hacer unas cuantas series en la regleta más cómoda que tengamos, que sea de 4 centímetros y medio o la que sea, unas cuantas series ahí y 10 segundos, ¿vale? Con descanso poco, yo lo sé poner poco, cuando estoy jodido, en plan me gusta como hacer más resist, no tanto potencia. Obviamente no se puede ganar fuerza cuando está lesionado porque si está lesionado no... No, o al menos si no son los dedos, vaya. Vamos a que los tengas jodidos. Pero eso, vamos a hacer unas cuantas series en la grande y luego pasamos a la de dos, ¿vale? Y aquí haríamos tres, no nos la vamos a jugar y luego ya hacemos bloque, ¿vale? Eso, 10 segundos suspendido y 6 o 7 de descanso. Haremos como unas 7 o 8 series en las buenas y 3 en la regleta mala. Bueno, empezamos. Vamos a... escápulas siempre contraídas hacia atrás, ¿vale? Porque esto es muy importante en sí. He estado leyendo sobre ello. Antes no lo hacía yo, pero si nos suspendemos y colgamos totalmente nuestro peso sobre la articulación, los tendones y todo, es como que tendemos mucho más a que no se fortalezca lo que se tiene que fortalecer y sobre lo que nos colgamos se deteriore, ¿vale? Entonces, es importante retraer las escápulas un poquito, así de esta manera y hacer que la tensión se concentre pues en las escápulas, obviamente, en el romboide y en el trapecio, ¿vale? Con los brazos estirados y la cabeza recta. Ese sería el rollo, ¿vale? Nos mantenemos un poco más. Vale. Diez. Siete segundos de descanso y le damos otra vez. Let's go. Cuatro series. Cuatro más. Vamos a hacer ocho. Vale. Hostia, la octava ya se nota, ¿vale? Nuestra idea no es machacar, simplemente activar y que se mueva lo que hay dentro de las manos. Simplemente. Ahora vamos a descansar tres minutos y vamos a darle un poquito, unas cuatro series con un descanso más largo a las regletas de dos. Let's go. Cuatro series en regleta de dos. Yo. Si vosotros nos dais que en la primera serie tenéis dolor, cortad el rollo, ¿vale? Con que... Hagáis en esta. Si no sintáis dolor, la idea es no sentir dolor de ninguna de las maneras, ¿vale? Como si agarrando aquí os sentís bien, os sentís cómodos, os sentís con seguridad, ¿vale? De que no vais a tener dolor. No vais a la regleta pequeño o un agarre que os pueda dar esa inseguridad, ¿vale? Hacer las cosas con sentido común, ¿vale? Sobre todo. Voy a descansar ahora con unos 30 segunditos y le envuelvo a dar. Bien. Bueno, todo dolor, de momento, ¿vale? Vamos a ver la tercera serie, a ver cómo me asiento con ello. Esto así es un poco como... Raro, ¿no? Está bien. En la mano derecha he notado un poquito de molestia, así que... Nada. Con tres series suficiente, no voy a hacer más. Sí que en la mano izquierda podría hacer un poquito más, pero paso, ¿vale? No me quiero arriesgar. Así que vamos a ir ahora... Vaya hostia, tal esta, tal que... Vamos a ir ahora a hacer un poquito de bloque, ¿vale? Muy de chill. Let's go. Yo voy a hacer... Bloques de color azul, ¿vale? Este es el grado en el que noto que no aprieto lo suficiente como para... Desmejorar mi condición de las lesiones. Entonces, vamos a hacer azulitos. A ver... Cómo me noto. Para que tengáis la idea, esto sería como... Si el recódromo tiene como 7 grados, si me equivoco, esto sería el cuarto grado, ¿vale? Pero así decirlo, de los 7 que hay. Sería como 6A pluses, o así, 6A pluses, 6Bs. Como máximo. No. Muy bien, vamos a para otro. Vale, estas no son regletas, son todo romos, así que de puta madre. Este es naranja, así que tampoco, si veo que no hay chance, no voy a apretar de más. Vamos a ir muy tranquis. Te vas a ir a las dos. Este bloque es de todos romos y regletas pocas, vamos a darle. Vamos a ir. Está bien, hay que ir confiado, si no está difícil. Ahí va. Bueno, hemos entrenado de manera satisfactoria. No he sentido dolores, no me he apretado lo suficiente como para sentir dolores y esa era una de las metas o los objetivos claros de hoy. Y bueno, a lo que hemos venido, hecho y ahora pues nada, toca hidratarse bien en casa, tener un buen descanso, dormir bien. Y prepararnos para el entrenamiento que viene, ¿vale? Yo creo que ha estado muy bien, la intensidad ha sido la correcta y podemos estar satisfechos con lo de hoy. Así que nada, chicos, esas son las cosas, espero que os haya servido el vídeo, ¿vale? Haré más de este tipo, más así como chill, hablando con vosotros para que, bueno, pues aprendáis cosas o os pueda transmitir de la mejor manera posible mis pocos conocimientos sobre la materia. Así que nada, nos vemos la semana que viene, chicos. Cuidaros.